alber 06 jc la nebula y yo te voy a enseñar lo que vi que se siente el sexo sin compromiso cero amor hoy no fuimos en maldad y lo hacemos hasta en el piso y yo arriba y tu abajo y bien duro te majo mucho cerso embriagado con alcohol y el amor pal carajo ay ma y yo arriba y tu abajo y bien duro te majo mucho cerso embriagado con alcohol y el amor pal carajo ay ma mami esta noche yo te hago sentir hoy yo te quiero abajo de mí yo solo quiero que tu mente esta noche se concentre en mí tú me tienes grave yo no sé si lo sabes por más que yo vuele mami tú controla esta nave los truquitos que tú me haces otra no se lo sabe tú te mueves pila es el punto clave muérdeme la boca de la ruña me dime que tú esperas dale viola me que tú quieres yo lo sé solo yo te doy como en la cama sudado los dos involucrado yo desacatado yo arriba de ti guillao y tú tirando los gritos por lao muérdeme la boca de la ruña me dime que tú esperas dale viola me que tú quieres yo lo sé solo yo te doy como en la cama sudado los dos involucrado yo desacatado yo arriba de ti guillao y tú tirando los gritos por lao muérdeme y yo arriba y tú abajo y bien duro tema mucho sexo embriagado con alcohol y el amor para el carajo ay ma y yo arriba y tú abajo y bien duro tema mucho sexo embriagado con alcohol y el amor para el carajo ay ma y dale pa mi habitación y que comience la acción bienvenida a la movie de ficción que esta noche no se ve televisión ok tú y yo sudado mil y una posición más dime tan rápido lindo tú sabes a lo que voy no te venga guillao yo sé que tú eres a coa y no te vaquillao y esta noche te quiero ver de patillao siendo mía y ya por el momento y yao oh llámenlo bombero porque hay fuego en mi cama tú y yo sudado y con el morbo alterado yo a ti te beso y se te activa la larga y al rato tamo en caramao y yo arriba y tú abajo y bien duro tema mucho sexo embriagado con alcohol y el amor para el carajo ay ma y yo arriba y tú abajo y bien duro tema mucho sexo embriagado con alcohol y el amor para el carajo ay ma y yo arriba y yo arriba y tú abajo y bien duro tema mucho sexo embriagado con alcohol y el amor para el carajo ay ma el amor para el carajo mami que estamos en frescura dominicana para la iglesia